El orgullo para luego. ¿Qué hace usted aquí? Tratando de ayudarla. ¿La mandó la señora Roberta? No. Marijo me llamó para pedirme ayuda, porque yo sé que usted es inocente. Pero si usted casi no me conoce. Pero un alma limpia se reconoce como una sola mirada, Joaquina. Roberta es quien merece estar aquí. Señorita Victoria, usted no vaya a pensar. Yo no solo pienso, también observo. Roberta Castro es una criminal y usted lo sabe. En el fondo sabe que Roberta ha hecho muchísimas cosas malas. No entiendo a qué se refiere. Mira, voy a ser muy directa. Roberta, su patrona, mató al señor Ignacio. ¿No es así? ¿Y usted cómo está tan segura de eso? Entonces sí lo mató. Yo creo que usted no debería de hacer una acusación tan fuerte. Roberta mató a don Ignacio Villavizar. Y yo la escuché cuando se lo confesó a Don Bernardo. No sé ni siquiera qué decirle. Joaquina, ¿por qué la protegí? Vengo a ayudarla. Déjeme sacarla de aquí. Ya nos ayudó una vez. Hágalo de nuevo. Clemente, sabremos cómo corresponderle. ¿Y si no nos matan antes? Pues si no nos ayuda, te van a matar igual, ¿eh? Y la venganza de Roberta Castro no se va a quedar ahí. Va a ir por tu familia. Usted está dejando desamparadas a las personas buenas, personas que la quieren y sin ninguna condición. Joaquina se está equivocando. Y mucho. Quiero que vayas en este momento a la comandancia y saques a Joaquina de la cárcel. Solo espero que no haya dejado la garganta de los resultados cerrados. Ahí está. Estamos de suerte. Ya está. ¿Qué estás haciendo, Clemente? ¿Qué haces ahí? ¿Y este hombre quién es? Yo pasé años pensando que yo era el peor hijo, que era el culpable de tu tristeza y la de mi hermano. Yo pensé que si yo aceptaba mi culpa, tú me ibas a querer. Pero no. Nunca lo hiciste. Leonardo, ya no empieces. Necesito una respuesta. Está bien. ¿Quieres una respuesta? Lo que voy a decir podría sonar horrible para muchas madres. Pero tienes razón. ¡Nunca te quise! ¡Nunca! Encantado. Mucho gusto. Soy de la oficina forense de Tiricuaro. Le pedí aquí a Clemente que me actualice sobre unos protocolos y... Ay, no sabía que te dedicabas a la capacitación, Clemente. Bueno, fue un favor especial, ¿verdad? ¡Ay, ay! ¡La alarma! ¡Está sonando la alarma! ¿Por dónde nos vamos? Guarden la calma, guarden la calma. ¿Por dónde nos vamos? Ya, vayan saliendo todos. Vámonos, salgan, salgan, salgan. ¡Vámonos, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Vámonos! Cuando llegaste a nuestras vidas, pensé que la mía iba a mejorar, te di todo. Pero empezaste a ser un obstáculo entre tu padre y yo. Solo era un niño. No, eras el preferido de Esteban. Él no sabía que Alamar te estaba firmando su sentencia de muerte. Yo no lo maté. Murió por tu culpa. Es lo mismo. Arruinaste mi vida, la de tu hermano. Fue un accidente. Un accidente que nos marcó para siempre. Lo único que has hecho es fastidiarme la existencia. Tú siempre tan perfecto, tan bueno, tratando de llamar la atención. Por tu culpa, por la de Emilia, mi hijo está muerto. Y no hay un solo día. Lo que no me tuvo es la ausencia de tu hermano. Perdí todo. ¿Por qué tendría que quererte? Ahí está la respuesta que tanto querías. ¿Arreglarlo de la prueba de ADN? Cambiamos el resultado. Pero puede haber una versión digital. ¿Y se puede entrar al sistema? Bueno, pues Danilo dijo que iba a ver cómo lo hacía. Se fue eso. Ya no podíamos seguir aquí en la morgue. Danilo sabe hacer muy bien esas cosas y lo va a resolver pronto. Se vas. Gracias por apoyarme, de verdad, no tendrías por qué estar corriendo riesgos por mí. Sabes que daré la vida por ti, Emilia. Te amo. Y yo te quiero muchísimo. Bueno, en cuanto termine de arreglarlo, directamente te busco. ¡Ey! 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 ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Nos van a descubrir! Lo que hicimos no sirvió de nada. Ya te dije que te vamos a proteger. Cálmate ya. Cálmate. Te voy a protegerme de la patrona. Quédense ustedes si quieren. ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! 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 Te amo tanto que lo único que me interesa es tu felicidad. Así que a partir de este momento eres absolutamente libre. Sigamos adelante con el divorcio. Vamos a intentar estar juntos, ¿te parece? No, no me parece. No quiero que lo intentes. ¿Cuándo vas? ¿Cuándo vas a entender que yo necesito más que un pecho, Leonardo? Necesito... No. Necesito sentirme amada. Necesito sentir que... que tengo una familia de verdad. ¿Qué? Necesito... No. Necesito que lo entiendan, por favor, Leonardo. No puedo. Te juro que ya no puedo por esta vida. No puedo. Supe que estuviste en la comandancia y que viste a Joaquina. Sí, Joaquina ha sido muy amable conmigo, no tenía a quién recurrir. ¿Y es así como vas a ignorar la amistad que tenemos? No te entiendo. Yo te ayudé una vez y puedo volver a ayudarte. ¿A cambio de qué? A cambio de que le retires tu apoyo a Gilberta y se lo des a Sara para que gane la presidencia municipal. Sinceramente, yo no creo que se haya robado nada, pero va a estar expuesta a un proceso largo y doloroso, así que culpable o inocente va a estar mucho tiempo en la cárcel. ¿Y qué pasaría con Roberta? A Roberta la controlo yo. Muy bien. Trato hecho. Yo puedo estar aquí perfectamente bien. Gracias por cuidarme. Voy por los niños si necesitas ser comellanos. Todo va a estar bien, Sara. Sebas, ¿dónde estás? Dijiste que ibas a buscarme y no sé nada de ti. ¿Dónde estás? Por favor, márcame. Estoy preocupada, ¿sí? ¿Cómo te digo lo que pasó? ¿Qué pasó, Sebas? ¿Por qué estás tomando? Gracias por venir. Gracias por venir. ¿Qué pasa, Sebas? ¿Estás bien? Quería hablar con alguien y solamente... Yo sabía que tú no me ibas a fallar. No sabía. Yo siempre voy a estar para ti. Lo dices tan convencida, suena tan bonito. Es la verdad. Yo estoy para ti sin condiciones. Como amiga o como lo que tú decidas. En unos minutos va a comenzar la junta de consejo y tienes que hacer lo que te toca. No llegues tarde. Odio la impuntualidad. Necesitamos a alguien que sea experto en minas. Por eso. ¿Y quién sería esa persona? El Tigre Sánchez. ¿Estás proponiendo que le cedamos parte de la mina a Julián Sánchez? Él era uno de los socios originales. La Gloria ya tiene dueños legítimos. Los que estén a favor de la inclusión de Julián Sánchez, el Tigre, como parte del consejo de administración, sírvanse a manifestarlo. A favor. A favor. En contra. En contra. En contra. En contra. A favor. Solo faltas tú, María José. Piensa muy bien en tu primera decisión como miembro de este consejo. Me han dicho que tú conocías muy bien los ángelos de don Ignacio. Es tu decisión, María José. Estás a favor o en contra. No.